Bien, bueno, la información es, Ariel, respecto al hijo menor de Ricardo el Toro, Martín, que tiene 19 años, es el hijo menor del matrimonio, estaban en Córdoba, hospedados en un hotel anoche, ya que hoy tenían turnos médicos, habían viajado por temas de salud, tanto la mamá como Martín, y anoche después de que terminó el partido, teniendo poco más de 23 horas, el chico tomó la determinación, la madre intentó agarrarlo, pero sin llegar al cometido, el chico saltó desde un octavo piso, en ese momento, milagrosamente, está internado en el hospital de urgencias de la capital cordobesa, con pronóstico reservado, ya que sufre múltiples quebraduras y tiene perforado el pulmón, entró al hospital de urgencias con paro cardíaco, pero lo sacaron, gracias a Dios, de esa situación, y tanto los médicos como las familias están esperando milagros. Martín tenía problemas de consumo, había estado internado en algún momento en el Morras, y estaba siendo tratado por psiquiatras debido a su problema de consumo de drogas. En un mensaje textual que nos escribe Ricardo del Toro, pone Martín, está muy delicado de salud, recen por él, así que esa es la información desde un momento, bien. Bien, es el dato que teníamos, gracias, Cecia. Mira, es el señor de Toro, es el jefe de los jueces de paz de la provincia, es una persona de Cruz del Eje, muy conocida, y recibíamos este dato, Martín, el hijo menor, que se había arrojado el vacío desde el octavo piso de un hotel, donde se encontraba alojada la familia, esperando para un turno médico que se iba a concretar hoy. Esto ocurrió anoche, la madre impidió o intentó impedir que se arroje el vacío, lamentablemente se arrojó, está grave, son ocho pisos, es muy alto. Muchísima altura. Mucho, mucho. Evidentemente fue golpeando en algunos elementos que lograron que hoy esté vivo, pero está delicado, la familia está pidiendo oración, chico que aparentemente tenía problemas de adicciones, señora. Qué bárbaro, esto de la droga es tremendo, es tremendo. No distingue ni diferencia de clases sociales, de apellidos, de dinero, de barrio. Es un verdadero flagelo que se mete en cada rincón y hace muchísimo daño.